50 céntimos el kilo, la cebolla roja aquí en el mercado mayorista de Santanita. Hay abastecimiento en Lima, así es, pero no en otras regiones. Vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes. Está con nosotros justamente para darnos también un balance, porque ayer en conferencia de prensa se tocó este tema. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Latina Noticias. Usted asegura el abastecimiento. Ayer lo hemos escuchado. Han llegado a las toneladas de todos los alimentos. Sin embargo, hay uno, un producto que sí ha comenzado a escasear. Exactamente. Ayer informé que ha sido día jueves, que es donde entran la mayor cantidad de productos, que había entrado 10.300 toneladas. Hoy día al mercado ya ha entrado hasta estos momentos 5.300, pero tenemos todavía un lapso de una hora para que pueda entrar. Yo he venido hoy a hacer un recorrido al mercado. Ahorita estoy justamente ya en el pabellón de cebollas, como puedes apreciar. Estoy acá con un comerciante y me está informando que hoy también ha entrado normal la cebolla, que el precio se está manteniendo. Entonces, ¿de repente él nos podría informar un poquito respecto a la situación, sobre todo de la cebolla? Buenos días. ¿Y de dónde la trae? Santos Sánchez. Acá para que veas, en el mercado mayorista no se ha subido la cebolla, se ha mantenido por los precios. Por ejemplo, acá tenemos, por quiero, 80 centavos. Y por mayor hay de 60 y 50 centavos, precios por mayor por saco. La cebolla de Israel, que es buena cebolla, de buena calidad, tenemos por mayor a 90 centavos a sol y por kilo tenemos un sol 20. ¿Y de Arequipa? Es de Barranca. Es de Barranca, entonces estamos abasteciendo al precio por mayor a 90 y a sol el kilo. Y por kilo damos un sol 20. De dos kilos para arriba despachamos. ¿Y de Arequipa? En Arequipa hay problemas. Sin embargo, no han tenido ustedes dificultades de traerlo. No, nosotros tenemos el toqueado, tenemos bastante, porque es un giro grande, hay 20, 120 carros, entonces no hay, tenemos acá, tenemos el lateral, y necesitamos como tenemos más espacio para que a veces almacenara bastante cebolla. Muchas gracias, caballero. Bueno, estamos en el pabellón de las cebollas, sin embargo, hay un producto, como les decía, que es el limón. Sí, justo ya he venido de recorrer el pabellón del limón y efectivamente ahí sí estamos viendo escasez. Por los bloqueos en Virú. Casi en promedio, de manera diaria, entran 800 toneladas de limón. Hoy día solamente han entrado 26. ¿Y eso a qué se debe? Justamente porque tenemos las carreteras bloqueadas en la zona norte y el limón, sabes que viene de Piura, de Lambayeque y de Chiclay. Ahora, ¿hay algún otro producto que ustedes vean que puede comenzar a escasecer en los siguientes días? Ahorita que estoy ya por la zona de cebollas, ya he recorrido la zona de hortalizas, la zona de ajíes, la zona de tomates, la zona de zapallos y está entrando de manera normal. Los comerciantes me han informado que está entrando de manera normal. Y aquí vamos a ir a la zona de papas para ver cómo está la situación. Pero solamente estoy evidenciando el limón, que es que está bajando realmente el ingreso del producto. Las frutas, ¿cómo va el ingreso de frutas aquí en la casa? Hoy día también en el mercado de frutas ya hemos tenido ya 2.600 toneladas de frutas. El día de ayer, también como mencioné, también entraron ayer 2.300. Entonces, se está viendo un abastecimiento normal. Como mencioné en la entrevista ayer en RPP, tenemos asegurados para cinco días. Ayer dije cinco días, hoy día también cinco días. Porque como mencionó también el comerciante, ellos se abastecen y también tienen en almacén. Entonces, si todos los días sigue entrando con regularidad los productos, no tendríamos problemas de desabastecimiento en la ciudad de Lima. ¿Para qué sucede en Madre de Dios, por ejemplo? Sí, ya estamos teniendo problemas en algunas regiones, como la región de Madre de Dios y la de Puno, en donde ya hay desabastecimiento de alimentos prácticamente desde el día de ayer con fuerza. Se están haciendo las coordinaciones, tanto con el sector interior, con el sector defensa, para que las carreteras puedan ser bloqueadas lo antes posible. Porque no solamente hay desalimentos. Sabemos, por ejemplo, que en Madre de Dios también está faltando el gas. El balón de gas ha llegado a duplicarse del precio normal que se está vendiendo en la zona. Madre de Dios y en Arequipa también, porque es un combustible importante para que puedan cocinar en la casa. Tenemos abastecimiento, claro, en algunas regiones hace falta algunos alimentos, pero tampoco hay GLP. Sí, estamos coordinados también con el ministro de Energía y Minas ya está a puertas de solucionar este problema, que es como consecuencia de todas estas marchas que han dejado un poquito de ser pacíficas y están entrando como la violencia. Entonces también por eso quiero aprovechar a través de tu medio a hacer un llamado al diálogo. La verdad, como lo dijo ya la señora presidenta, no vamos a desistir, no nos vamos a cansar de dialogar. Mira, estoy acá desde temprano pudiendo verificar que está entrando el alimento, pero es un trabajo de todos los peruanos. Y por eso vuelvo también y hago un llamado a los comerciantes, porque también ellos tienen que trabajar con nosotros. La sociedad civil también tiene que trabajar con nosotros para lograr la paz que necesita el país en este momento. ¿Y por qué digo esto? Por favor, no quiero que especulen con los precios. Estamos viendo in situ que está entrando normal. El limón sí está subiendo, pero justamente porque no ha entrado. Pero después todos los productos de alimentación, de verduras, los principales productos, cebolla, papa, zanahoria, zapallo, ají, hortalizas, están entrando de manera normal y los precios se están manteniendo. En el tomate, por ejemplo, hoy también me han indicado que han bajado unos céntimos. Bueno, Lourdes, de cara al fin de semana, para que nos quede claro, vamos a tener abastecimiento normal en Lima este fin de semana. Este fin de semana tenemos entonces abastecimiento normal regular aquí en Lima. Exactamente. Tenemos abastecimiento normal aquí en Lima. Y también informar que si bien es cierto que este es un mercado mayorista, también las amas de casa pueden venir a comprar. Porque también se vende por kilo. Acá podemos ver que las zanahorias se están vendiendo por kilo. Diré, perdón, las cebollas se están vendiendo por kilo. Aquí tiene un ligero alza cuando es por kilo, pero por ejemplo, en la zona de Quión, en la zona de zanahoria, en la zona de tomate, mantienen el precio. Y los sábados y domingo hay mercado de chacra. O sea, está abierto para todas las amas de casa. Así que pueden aprovechar y venir a hacer sus compras. Y es un lugar seguro, tranquilo, limpio, como podemos apreciar. Lorena, sí, te escucho. Estamos viendo un mercado mayorista en la capital. En el caso de las regiones que tienen bloqueos hace muchos días. Por ejemplo, Puno, Madre de Dios, donde también se reportan problemas. ¿Cómo van a hacer para trasladar alimento para que éste pueda llegar a esas zonas? Sí, ahora le consultamos a la ministra que está conversando con un comerciante. Vamos a escuchar qué es lo que dice también. Claro que sí. Este es el saco que está dando, señorita. ¿Esto cuándo entró a esta mercadería? Recién, señorita. Esto tiene recién ese. Ellos que vengan en esa parte son recién. Son estos los... ¿Y cuánto tiempo tienes para que pueda salir tu mercadería? Acá muy poco para que venda, no se venda acá, señorita. Muy poco la venda el negocio. No piensa que el negocio... El negocio acá... Claro. El negocio acá no es... No es que llegue bastante ese negocio, se sale. Entonces hay bastante... Por favor, un ratito, caballero, estamos en vivo. Solamente para hacerle la última consulta, ministra. ¿Cómo van a abastecer a las demás regiones? Como Puno, como Alequipa, como de repente Cusco o Madre de Dios. Le faltan aditivos para el agua, señalaban ayer, pero también alimentos. Sí, estamos realizando todas las coordinaciones, como te dije, con los otros ministerios, para ver cómo solucionamos esa situación. Inclusive, si hay necesidad de llevar alimento, lo vamos a hacer. Estamos en constante coordinación con todo el gabinete, con la señora presidenta y el premier, para dar solución a la población más necesitada de la zona sur, sobre todo. ¿Lentes aéreos de repelido? Posiblemente, si en su momento se requiere eso, lo vamos a realizar. Muy bien. Gracias, señor. Importante. Pedro, entonces la información que tenemos, entonces, es del mercado mayorista. Muchas gracias, Lourdes. Importante amanecer con noticias del mercado mayorista. Todos nuestros caseros, la paradita a la que vamos, va a este mercado. Tiene como referencia, si se da en Lima Norte, también unicachi. Entonces vamos a estar peinando distintos puntos de...